Literal, no he dormido nada, no Pues, pues si, si tu leiste el titulo de este video es porque tu quieres que se te pare Toda la noche Antes de ir a los alimentos afrodisíacos, pues yo te voy a hablar un poco sobre esto La comida afrodisíaca no es de hoy, o sea, no es de moda, o sea, no es de ahorita, sino fue desde hace... Y los primeros que empezaron a utilizar la comida afrodisíaca fueron los egipcios O sea que los egipcios son los primeros cachondos en usar esta comida para que sus actos sexuales Para que en la cama estuvieran así, del número uno, y no del número dos Porque el número uno es mejor que el número dos Ok, y después te voy a explicar el porqué Es mejor comer comida natural o que sea afrodisíaca A que consumas, no sé A que consumas pastillas, medicinas, otras cosas que a la larga te van a hacer daño para tu cuerpo Entonces si comes 100% natural, que cosas así buenas Vas a tener un mejor rendimiento, aparte de que tienes que hacer ejercicio Para que tu amiguito Dure más tiempo Y aquí tengo la receta Bueno, no es receta, el menú De desayuno Me siento como un nutriólogo Ok, de desayuno va a ser una tosa de café con leche endulzada con miel ¿Por qué es endulzada? Porque la comida más dulce es como que la que más te... Pues... Puedas complacerla Un licuado de fresa y piña Un huevo revuelto con queso Ok, la fresa y la piña sabemos que son una de las más efectivos Para que tú estés así bien cachondo Entonces, fresa y piña La comida va a ser una porción de arroz integral con aguacate o con plátano Un huevo duro Aceitunas y espárragos El condimento con jengibre o aceite de oliva A su gusto Y de cena Una copa de vino tinto Adi Una porción de pescado a la parrilla Con ensalada de... Frutas, otra vez Te meten fruta Y una taza de uvas O sea, con esto ya... Pues ya O sea, no seas pendejo y ya échate Bueno, también dicen que hay bebidas africiacas Esas no creo tanto No... Porque no son muy saludables Acuérdense que el alcohol Luego te cobra la factura Entonces Yo digo que no Pero también, bueno Me han dicho en el antro En el antro hay uno que es el shot ABC O ABC O como ustedes lo conocen Amarito Brandy Y... Coñac ¿Por qué no? Inténtalo, inténtalo Es bueno intentar de todo Obviamente todo esto no es para que Luego luego se excite Y cosas así O sea, no 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 es de que Esto está como que muy Está muy rica el agua Muy rica Muy rica el agua Oye, como que A ver, dame más uvas Dame más uvas No, obvio no Entonces También es cuestión de Un poquito de esfuerzo Que esté algo así Media romántica Muchas personas dicen Que no deben de comer Antes del sexo Pero pues yo digo que Que sí Que sí es importante Parece que me estoy rascando los huevos Pero no No me estoy rascando los huevos Obviamente todos sabemos que El pene Se para con la pinche sangre Que tú produces Entonces Para producir bien Tu pinche sangre Debes de Tener Muy buena salud Sí Comer bien Hacer ejercicio Y masturbarte Esas tres cosas Debes de hacer Para que Esté bien Un saludo a todos Los conchudos De este canal Porque somos conchudos No olviden seguirme En Twitter Yo también soy ArrobaRamsuso A-R-H-A-M-Z-O-Z-O Parece que me estoy Rascando los huevos Pero no Oh 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 ¡Gracias!